Bienvenidos a esta nueva cápsula de Derecho de Familia y en concreto ahora, cuando les vamos a hablar desde el despacho Domínguez Lobato, de las parejas de hecho. Las parejas de hecho ya saben que son una constitución moreuxorio, es decir, parecida, similar al matrimonio, pero no exactamente igual según los requerimientos que establece el Código Civil para la formación y formalización del matrimonio. En concreto, en cuanto a la llevanza de la pareja de hecho, no puede establecerse, le estoy hablando de los pactos que sí se pueden constituir en el entorno o por los miembros de la pareja de hecho. En ningún caso pueden acogerse a sistemas económicos establecidos para los matrimonios exclusivamente, por ejemplo, el régimen de gananciales. Pero sí pueden establecer cómo se van a vincular los bienes, los ingresos, los gastos. No hay, propiamente dicho, una obligación a sacar adelante las cargas del matrimonio, como sí existe, evidentemente, en el mismo. Pero sí hay una obligación asimilada a ser copropietario, es decir, formar una unión económica como pareja de hecho. Y sí va a haber una obligación de satisfacer las deudas si administrar los ingresos puede establecerse, como les digo, a través de un pacto. Por eso es muy importante que se constituya de antemano este pacto que regule las relaciones económicas y también que tenga en cuenta qué va a ocurrir cuando se disuelva por fallecimiento de uno de los cónyuges o por decisión de la pareja de no continuar. Es decir, podría establecerse una pensión compensatoria económica para uno de los cónyuges, perdón, para uno de los miembros de la pareja, porque no sería un matrimonio, pero sí para uno de los miembros de la pareja, si es que se va a advertir que habría un desequilibrio económico entre ellos una vez que se disuelva. Por ello, en los pactos son válidamente inscribibles determinadas circunstancias que van a regir no solamente la vida de la pareja de hecho, sino las consecuencias de una disolución posterior. Cómo se van a asignar los bienes que se hayan integrado en la pareja al cabo de su vida. Y asunto muy importante, cómo se va a considerar la transmisión de los bienes. Si pueden ser a título lucrativo, si van a ser de manera onerosa, porque esto va a tener una implicación muy importante de cara a la tributación fiscal. Por eso, estamos hablando de pareja de hecho, si lo son, si quieren formalizarla. Primero, dense de alta en un registro de los que las comunidades autónomas tienen habilitados para este menester, inscribirse como pareja de hecho. Segundo, formalizar una escritura de pactos, pactos en los cuales se establezca cómo se va a regir esa pareja de hecho y qué derivada, qué consecuencias tendría la disolución, bien por muerte de uno de ellos o bien por decisión de disolverla. Porque los asuntos fiscales, aparte de los económicos y sociales y de familia, como ustedes saben, siempre son muy importantes. Si lo tienen a bien, consulten con su letrado, su letrada, y si no, aquí estamos también nosotros. Domínguez Lobato ha sido, ya lo saben, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.